vamos a jugar señores arena de guardian tales vamos a comenzar señores tenemos team de full distancia y vamos a ir full full distancia con camagüey reina y claudio y no 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 ¿Puedo más acercarme mucho? Te había puesto acero de las primeras a Claudio No, no, no. No. No, no, no. Sí, ya. ¡Sokuki! 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 ¡El poderoso Minotaurix! ¡Sokuki! ah que huevo si me pego wey yo tengo uso de primeras porque aquí los ATX no son, otros pasan vamos a ver si de nuevo, vamos a ver si de nuevo, si de nuevo se la gana se supone que este es un buen buen de peso de pequeñidad, ese ataque me sabía que era a distancia, es de cuerpo a cuerpo, su ataque o unidad de armas y si de nuevo, no lo puedo matar a lo mejor no lo puede matar, no creo que sea correr, no, el tiro lo delite es que no va a generar a la vida cada cinco, casi un segundo y le recuperan tres de vida cada cinco segundos y le recuperan tres de vida cada tres segundos y le recuperan tres de vida vamos a ver, un fin de tierra un fin de perfora este es un ballena es un ballena este es un ballena este es un ballena como hay de unas ballenas aquí cada uno no me va a servir vamos a tomar de no perfora vamos a ver que mamada que no le voy a bajar nada porque es el combo de Priscila con... con... y 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